Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo como David, 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 David Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David Yo danzaba con un poco delicto de la mañana Las cosas de David lo criticaba Por que la vida mía, la vida de mi cantaba Por que la vida mía, la vida de mi cantaba Y el Espíritu de Dios te muere de mi Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Si el Espíritu de Dios te muere de mi Yo danzo como David Si el espíritu da Dios te muere mi corazón Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David estaba Convoroso grito de la mañana El esposo de David lo criticaba Porque David, 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 David Porque David, 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 David Si el espíritu da Dios te muere mi Yo danzo como David Si el espíritu da Dios te muere mi Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David David, 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 David David, David, David estaba Convoroso grito de la mañana El esposo de David lo criticaba Porque la vida, 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 vida andaba Porque la vida, 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 vida andaba